Voy a presentarlos, ha habido ciertas situaciones, ha habido ciertas inconsistencias, ciertos comentarios respecto de quienes me están apoyando en la fase de transición, ¿no es cierto?, para recetar toda la información. Volveré a ser enfático, presento al doctor Giovanni Palacios, no solo director del partido, sino también, se ha ganado mucha confianza mía, hemos ganado una bonita amistad, con él no estamos designando ya puestos, ¿no es cierto?, pero le estoy manifestando y públicamente a la ciudadanía del cantón, puedo manifestar que el doctor Giovanni Palacios es una persona muy proba en su profesión, en su administración política en cuanto a su vida. El ingeniero José Jaramillo, ex gobernador también de la provincia, ha pasado por varios cargos públicos y privados también en su vida personal, quien también nos va a acompañar el ingeniero Marcelo Villavicencio, un ingeniero también muy recto, muy conciso en sus cosas, quien también va a ser parte de nuestro equipo de transición. El arquitecto Juan Carlos Macancela, directamente va a trabajar en el área de planificación y quien hoy va a hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esta mesa de transición, quien va a direccionar todas las situaciones y a quien le agradezco mucho porque ha venido desde la ciudad de Quito para acompañarnos el día de hoy. Doña Marta Jiménez, que es concejal electa, inclusive por mayoría dentro del cantón Girón. A la ingeniera Magíster Lucía Tamay, que nos va a acompañar en el tema financiero de la municipalidad, en nuestra administración, personas que sí están ya prácticamente delimitadas o definidas para mi administración. El ingeniero Javier Delgado, profesional del cantón, que también nos va a acompañar en el tema de la transición. Debo manifestar también, está el señor Esteban Cáceres, que también se va a hacer cargo del tema informático dentro de la posterior administración. Además constan el ingeniero Jonathan Tapia como director de la unidad municipal de tránsito y la ingeniera Lisette Cáceres en la unidad de turismo. El electo alcalde Cristian Ocheva también se refirió sobre los cuestionamientos que circulan en redes sociales y medios de comunicación respecto a presuntas vinculaciones con actos irregulares y que estarían en manos de la justicia de personas que forman su equipo de transición. De ahí que existan algunos comentarios de algún antecedente que hayan tenido o supuestamente tengan varios personeros de mi equipo de transición. No responderé si no será la ley quien juzgue ese tipo de acciones. Pero nosotros como seres humanos y como amigos no podremos juzgar acciones de ciertos familiares terceros a nuestro equipo de transición. En ese sentido pedirle a la ciudadanía que estamos buscando los mejores perfiles con la suficiente experiencia para poder sacar adelante una municipalidad y sobre todo un cantón que implora que sean atendidas las necesidades del mismo.